¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos drones? Tres. Ahorita tengo cuatro, pero traje tres. ¿De verdad? Tiene varios. ¿Y cuándo pasó tu afición a los drones? Hace como un año y medio. Más o menos. ¿Y qué te parece? Pues me gusta para la fotografía. Eso tiene un practicar. ¡Suscríbete! 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 Ahora estamos con el mini-dron de Arturo. Un experto ya en vuelo de drones. ¡Cuál experto! ¡Déjame tomarlo en el drone! ¡Dale una bailadita para que vean cómo le haces a Arturo! ¡Una bailadita! ¡Esto! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está César? ¡Oh! Ya vi que se inclina primero. Si. Si se hace para enfrente. Se inclina hacia enfrente. Ok. Si es algún lado. Si es de ese modo que le hagas. Ajá. ¡Buen trabajo! Por eso es que debe estar. Por el contado. Si. Al momento de... ¡Ah! ¡Ah! Acá Arturo nos anda asustando con su minidron. Ah si, le dije a Chema. Chema es el. Cuidado. Que joder que esta peligroso de a dos drones. Esta muy lejos ese drone. Cuidado con el. Mira que alto. Y si nos quedo un drone acá de César que es el experto para volar drones. A ver si esta tu opinión que paso ahora con la piloteada. Me distante con la distancia. No es que la verdad se agarra velocidad. Más allá de las ramas. Pero sin lamina. Acuérdate en la reja. Mira César. Es el que mandamos al mayor eh. El me gana por un año. Ya ibas a rescatar su drone. Ah esta bien ligerito César. No es que todo lo que sube baja. Vamos a ver si es cierto. Por lo pronto ya bajó el drone. Así primero las piernas Sí, al revés, ándale Ahí sale el pecho Arriba, arriba, arriba Ahí está Oye Esos que nunca dejamos de jugar Son los cambios Así es, eso es Ahí está Ahí va Ahora sí Ya se hizo la bachaca Aplausos, aplausos ¡Eh! 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 Están midiendo contra el aire Díganos, se va para atrás Se va para atrás ¡Ah! 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 Se puso más rápido Se puso más potente, ¿verdad? Sí, me pongo lo más de esto. Ahí, no me acuerdo. Es el mismo botón. Ahora, lo más tiene dos. Sí, lo más tiene. Mira, no lo puedo hacer para atrás porque está en el aire. Ahí va. Un poco un poquito abajo. ¿Un saco de guita o qué? ¡S5! 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 Ahora vamos a volar el drone naranja de César que ya se ve más pro. César, platicas una historia de alcance de este drone. No, pues si era el mismo alcance, no deja de ser un juguete tampoco. ¿Pero por qué dijiste que tenía menos alcance? Ah, porque el gato le comió la mitad de la antena. Ahorita vamos a ver el alcance que tiene. Pero lo que si es la antena de video nada más, no el alcance del drone. Ah, bueno. Lo del control. No, pero dile más cómo lo va a hacer. Una foto ahí. Cuidado con los dos de César. Una foto y arriba ahora. ¿Pero para nosotros? Ah, me hubiera bajado la cámara. Sí, hombre, se te va a ir. Cuidado con el árbol, el árbol. Por eso es el campo de aquí amplio para que si caiga aquí es fácil de recuperar. Lo que voy a hacer es bajar el ángulo de la cámara. Lo voy a avantarizar. ¿Pero empezaste con unos chiquitos como un mosquito, no? Me van a acercar un poquito. ¿Qué? ¿Qué? No se agacharon. No se agacharon, no se agacharon. Es que no pasó un tambor. ¡Diga, no puedo! O sea, ¿cuántos drones se te han ido? Cuatro. Y grababa en el control. Entonces, cuando se me fue, las últimas tomas, después de que... se ve interferencia y... ya como una cuadra arriba, más arriba de una cuadra, ¿verdad? Y se ve la interferencia y se le va. Ya. Pero, rescate la imagen. La imagen, nada... ¿Qué pasa? No, ¿está claro? ¿No le dije a ti que yo te lo dije? ¿Te lo dije a ti que yo te lo dije? Te lo dije a ti que yo te lo dije a ti. ¡Ah! No, no, no... ¿Qué pasa? ¿Cómo se parece? No sabe nada. Como es el parece? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.